Concretos de Rayo Rosa Para hacer todo con amor en nuestras vidas Amado Arcángel Chamuel Te amo, te bendigo y te agradezco todo lo que significas para mí y para toda la humanidad en todas partes. Ayúdame a mantener mi atención centrada en mi ser crístico que se encuentra anclado dentro de mi corazón para que yo pueda exteriorizar su gran perfección en todo lo que yo haga, piense o sienta en todas las actividades de mi mundo y mis asuntos. Yo soy el amor Yo soy el amor en cada cosa que hago Yo soy el amor y la responsabilidad en cada una de mis creaciones Yo soy lo que amo Yo soy amor Que así sea, que así sea, que así sea Gracias, gracias, gracias 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 Gracias